Música 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 ¡Aka tú! ¡Kuasismo! ¡Aka tú! ¡Aka tú! ¡Jas! ¡Abeti Dani! ¡Ego tine laiocha! ¡Jas! 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 ¡Oh! ¡Jas! 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 Ves lo que no pasis tantas sonrean Ves lo hecha ya, aleja nace a mí Ves lo naiva y tú se lo tropean y sanz Ves lo tomando de a diez, me llives a la hostica ¡Algazú, Boa! ¡Algazú! ¡Al racismo y la xenofobia!